Ya no sientes en la panza, mariposas Que le has perdido al gusto al besarme en la boca Que ya nadie es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición puse mi corazón Y hoy me lo entregaste todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste a que no era buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer temas en pláticas ajenas Te felicito Hiciste llorar A quien te quería la buena A quien te quería la buena A quien te quería la buena A quien te lo comentó A quien te quería la buena Gracias.